Los servicios del Sistema Nacional de Salud de México se encuentran alerta y vigilantes de la aparición de algún caso de cólera ante los presentados en Cuba, afirmó la Secretaría de Salud. Ante la notificación del gobierno cubano de presencia de cólera en su territorio, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud y Asistencia informó que ha reforzado en los puertos de entrada, así como en todas las unidades de salud del país, las actividades de vigilancia epidemiológica dirigidas a detectar oportunamente casos de cólera y proteger a la población. Dijo que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de cólera importado en el país. La dependencia mencionó que se ha fortalecido la coordinación entre la comandancia de aeropuertos y puertos con el personal de salud para los aspectos de vigilancia epidemiológica internacional. Además dijo que se continúa con la notificación oportuna de casos sospechosos de cólera y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Para Noticias Megavision informó Víctor López.